Si hay alguien que no dejó su Biblia, compártala por favor al que está al lado. Éxodo capítulo 3, verso 11. Estamos ahí en pie, reverencia de la palabra. Y dice así la poderosa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Y saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Y saque de Egipto a los hijos de Israel. Cierre sus Biblia por favor. Y queremos predicarnos el tema. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hagas así. ¿Quién soy yo? Por el nombre de Jesucristo. Pregúntale a qué está a lo de él. ¿Quién soy yo? Pregúntale a qué está a lo de él. ¿Quién soy yo? Por el nombre de Jesucristo. Levanten sus manos y oremos al cielo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Gracias por el privilegio que me donce de entreprendicar tu palabra de este altar, de este púlpito. Señor, mira mis amigos, mira mis hermanos que están aquí reunidos. No es para escucharlo de hombre, sino de Jehová. Te pido que uno a mis labios, que uno a mis pensamientos, Señor. Que no me paramos conforme a hombre, sino conforme a tu Espíritu. En medida que vamos hablando, tu Espíritu Santo con tres convicciones de justicia y juicio de pecado en esta noche. Padre, manifiesta tu gloria, tu poderío y aleluenza una noche más. Al poverío de las tinieblas, porque tu eres el poverío y tu eres la gloria. Unifícate en esta noche y toda la gloria será para ti, Jesús. Amén, amén. Se puede sentar, hermano. Y cuando se sienta, haga la prueba, a ver si puede alabar a Dios sentado. Alabar a Dios, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿A su nombre? Gloria al nombre de Jesucristo. A ver, tema, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? La Biblia dice, hermano, que se levantó una persecución tremenda en la nación de Egipto. Josué, José había llegado a la nación de Egipto, pero nació otra generación y otro rey que no conocía al Dios de José. La Biblia dice que los israelitas comenzaron a ser esclavos en la nación de Egipto. Había un problema, que la mujer de Israel paría y cuando daban a luz, su muchacho era robusto y fuerte. El faraón comenzó a temer porque el pueblo de Dios se estaba multiplicando de gran manera. Y donde no fue asesinato de todo balón. Y la Biblia dice que en aquello día había una mujer que escondió a su hijo, llamado Moisés, pero que a ella no le puso ese nombre. Fue la hija del faraón. La Biblia dice que calefactió al cabo de dos o tres meses, si no me equivoco. Ya no pudo esconderlo más. Lo puso, amén, en el río Milo. Usted sabe la historia que llegó a los brazos de la hija del faraón. Y le dijo, te pondré por nombre Moisés, porque sacado fuiste de las aguas. La Biblia dice que Dios comenzó a tratar con este joven. Porque sobre este joven había una promesa de Dios. Alaba la iglesia de Dios. Había un llamado de Dios y había un trato especial de Dios por este muchachito. A pesar que fue engrigado en casa del faraón, Egipto es tipo del mundo, Dios lo había llamado. Había un propósito de Dios definido sobre su vida. Dios comenzó a trabajar con él. Y la Biblia dice, hermano, que mató un egipcio. Fue un prófugo y fue a tierra de Madian, en el ejército. Allá estaba en el desierto. Y la Biblia dice que allá se casó, cuidaba las ovejas de sus suegros retros. Y dice que una tarde estaba pastoreando ovejas. Y dice la Biblia que comenzó a ver una gran visión de una sansa que estaba ardiendo el fuego, pero que no se consumía. Si él vio y fue y se movió a aquel monta, ven, esa grande visión. Y de ese fuego salió una voz. Alaba la llora de Jehová. Que le digo, quítate la sandana de tus pies. Alaba la llora de Jehová. Yo quiero hablarte, hermano, de ese fuego que significa la santidad de Dios. Alaba la llora de Jehová. Ese invitado del calzado significa la santificación. La Biblia dice que Dios habita la santidad. ¿Verdad la llora de Jehová esta noche? Si en medio de ese fuego se manifiesta la santidad de Jehová. Oiga, pero yo no sé, hermano, porque a veces hay fuego por ahí, pero no hay santidad. Yo no sé qué clase de fuego es ese. Fuego sin santidad. Eso es fuego extraño. Dios habita la santidad. Por eso que cuando la de la boda llamó a Amén, esa voz. Amén. Se manifestaba en forma de fuego. Llamó a Moisés. Moisés dijo, M aquí. Aceptó el reto de aquel que lo estaba llamando. Y dice, quítate la sandalia de tus pies porque el lugar que pisa es santo. Si tú quieres aceptar el reto que llamó a Dios, te tienes que meter dentro del muro de Dios. Alámano si puedes. Y ese fuego se manifiesta en la santidad de Dios. La Biblia dice, hermano, que Dios comenzó a revelar el plan de Dios con él. Y lo malo dijo, mira, escuchado es que la manda el pueblo. O sea, que Dios te llama por un propósito. Sobre tu sombra hay una responsabilidad porque hay gente que está engratando por liberación. Y Dios te va a engratar a ti para romper esa cadena. ¿Se oye o no se oye? La Biblia dice que Dios escuchó el clamor del pueblo. Y por eso fue que llamó a Moisés. Y hay gente que se lo miró, ¿quién fue que lo llamó? ¿Cuántas ganas le dio esta noche? ¿Y por qué y para qué fue lo que ha dado? La gente que en este tiempo se como que se estraviaron, hermano. Y uno te llamó para no serte rico, famoso, millonario. Acabas la llora de traer la última llipeta del ángel. Y usted llamó porque Dios escuchó el clamor de alguien que necesitaba que Dios rompiera su cadena. Y Dios sabe que tú eres el instrumento que Dios ha usado para romper esas cadenas y esas ligabadas. O sea que no se te olvide el propósito por el perfil del amado. ¿Se oye que en este tiempo se le olvidó el propósito? Adábala, Dios, Dios, Dios. Como que se le olvidó el propósito que son libertadores de almas. Adábala, Dios, Dios. Adábala, Dios, Dios, Dios. Y los incolumtibles que van a ser corruptos en el tonto de Dios. Adábala, Dios, Dios. Fíjate, verdad. Pero pasó algo que quiero entrar aquí en este punto. Moisés dijo, ¿Quién soy yo para que vaya a libertar a los hijos de Dios? Y quiero ministrarle que tenga en este tiempo porque si hay algo, hermano, que Satanás está tirando mucho a la iglesia, es cuestionando su identidad, digo. Y si hay algo que ataca a Satanás a los amigos y a los jóvenes especialmente, es que Satanás aprenta contra su identidad. Tú no eres lo que la gente dice que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Entonces tenemos a Rubén que está en la calle, que se bebe cerveza, que pasea por ahí, que va a los pubs, que va allá a bailar. Realmente lo que están viviendo es una vida de fantasía, porque ellos están viviendo conforme a una presión de grupo que le da a mí una cierta identidad dentro de una sociedad. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero amigos que están escuchando, yo no sé si te ha pasado, quiero decirte que amigo, es un peso en el bolsillo, como decimos nosotros allá. A veces hay amigos que se pegan por ti, por los que tú posees, por el dinero. ¿Cuánto alaban a Dios? Alabanos si pueden esta noche. Si alguien es donde Rubén, amén, la dama, el hombre que no tiene a Dios, el diablo le comienza a atentar a Moisés. Óigame, un buen hombre siendo educado, amén, el imperio de Egipto, uno de los imperios poderosos en este tiempo. Amén, en el nombre de Jesucristo, cuestionando quién era él. Parece que Moisés cuando dejó la casa del faraón, como que perdió su identidad, contará a Dios. Porque creían que estar en el palacio era lo que le daba su posición, contará a Dios. Y tenemos cristianos que el día que están abajo, que como que sienten como que no sienten a Dios, como que sienten que no sienten el respaldo de la mano, comienza esa voz a la boca diciendo, Pero quien tú eres, a ti no te llamó Dios, porque hay ninguna puerta que se te abre. A ti no te llamó Dios porque a gente le dan señalando, a gente que te dan criticando, a gente que están murmurando cerca de ti. Yo puedo decirte hermano, que tú no eres lo que la gente dice que tú eres. Tú no eres lo que la palabra de Dios dice que tú eres. Y a veces no nos somos cristianos circunstanciales. El día que tenemos dinero nos sentimos contentos. Ese día lanzamos hasta la de pillar el cuerpo. Alábalo, lanzamos hasta los anuncios. Pero el día que estás en el momento del quebranto. Alábalo si puede, en el momento que estás visitando el quebranto. En el momento del proceso, en el momento del desierto, en el momento donde no hay amigos, en el momento donde nadie te llama, en el momento que estás rodeado de gente, de siente solo. En ese momento, alábalo a la religión, de esa voz satánica, a continuación que estuve en vida en Cristo, alábalo a la religión, de esa voz. La vida dice que yo soy más que vencedor, por medio de aquel que llamó. Yo no sé si ustedes me están entendiendo en esta noche, pero ustedes tienen que estar bien fundamentado. Su identidad es quien tú eres, alábalo a la religión, de esa voz. Usted real sacerdocio, no soy un santo de un pueblo querido por Dios. Llamado de la tibiana a su dominado. Pregúntale que estable, ¿quién tú eres? Hay un proverbio que dice, como el hombre piense en tu corazón, tal es él. Como el hombre piense en su corazón, tal es él. ¡Wow! Y a veces comenzamos a menospreciar. ¿Cuántas horas voy a ver? ¡Sí! Es la que se ve linda, la chaqueta, la corbata, brincando, saltando. Pero aquí el grande se llama Jehová. Entonces nosotros los evangélicos tenemos un problema, que es Dios amo a los hombres. ¡Sí! ¡Sí! Mire, tengo el privilegio de ser criado y nacido en evangélico. Bueno, nací mejor en un hospital y me criaron en la iglesia. ¡Sí! Hijo de pastora. Yo tengo una tapa, hermano, que a mí no me mueve nada. A mí me mueve Dios. A mí me impresiona a Dios, venga. ¡Qué fácil somos impresionados por los hombres! Por el mucho rucutuco, tucutuco. ¡Ah! Mucho brinco, mucho santo, mucha manifestación, pero la vida a mí me dice que por los frutos los vamos a conocer. Yo prefiero no tener ningún don del espíritu, no ser predicador, no tener ministerios, pero tener el fruto del espíritu. Los ministerios no salvan, los dones no salvan, pero el fruto del espíritu. Y si te va a llevar al cielo, a la alma te va a llevar. ¿Cuántos creen que Dios restaura? ¡Sí! No hay un error, hermano. Tu identidad no te la da tu ministerio. ¿Qué es eso? Yo primero tengo que entender que soy un hijo de Dios. Antes de usted ser evangelista, usted es un hijo de Dios. Antes de usted ser pastor, usted es un hijo de Dios. Y a veces, hermano, yo creo que Dios restaura. Hay ministerios que fracasan y vuelven a restaurarse, pero hay algo que cometemos un error que queremos primero restaurar el ministerio que es nuestra relación con Dios. Ay, se fue a la barcha ahora. La barquilla no te da tu identidad. Las partes de la iglesia no te dan tu identidad. A las malagorias le vas a tu fruto. La vida dice que ningún árbol malo puede dar buenos frutos. Y ningún árbol malo puede dar malos frutos. El de China va a China. Y el de mango va a mango. ¿Cuántos ganan a Dios? Moisés perdió su identidad porque abandonó el panaceo. Y quiero decirte, hermano, que a veces perdemos nuestra identidad, pa. Pero a veces no vemos lo que realmente tenemos que Dios ve en nosotros. Hay algo que Dios vio en Moisés. Bueno, se calculaba que había dos millones de judíos por el desierto caminando. ¿Por qué de entre dos, dos millones, Dios vio a Moisés? En Hebreos, capítulo 11, dice que por la fe, Moisés rehusó llamarse hijo de Faraón. Y hay algo que quizás tú no ve, pero Dios ve. Por la fe estás aquí. Por la fe dejaste el mundo. Por la fe dejaste los caminos torcidos. Por la fe dejaste la beberata. Por la fe dejaste los deleites. Preferiste ser maltratado antes de que los sales de los gozos temporeros del mundo. Y ser, amén, maltratados con los hijos de Israel. Miren, Hebreos, capítulo 11, se conoce como el salón de la fama. Amén, mamá de la fe. Aleluya. Lo mejor de lo mejor está escrito en ese libro. Y Moisés figura entre uno de los principales. Te lo voy a leer textualmente. Amén. Hebreos, capítulo 11, versículo 24. Por la fe. Hecho ya grande. Diga, hecho ya grande. Hecho ya grande. Guau. Rehusó llamarse hija de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Aleluya. Diga, yo no soy cualquier cosa. Para servirle a Dios. Hay que tener fe. Para tú estar aquí en esta noche a la banda de Dios. Hay que tener fe. Para tú estar aquí en esta noche con el problema que tú tienes. Hay que tener fe. Para levantar la mano y abrir nuestra boca en medio de la crisis. Hay que tener fe. Yo te recomiendo que tú comiences a cancelar al diablo que es la voz que te dice que tú no eres nadie. Que a ti Dios te va a usar. Que a ti nadie te considera. Que a ti nadie te ama. Que tú no eres nadie. Diablo, yo estoy aquí por la fe. Yo estoy aquí por la fe. Yo estoy aquí pagando la fe. Que en medio no hay que hacer. Estoy amando a Dios. Hay que empurrar la mano a Dios. Te voy a decir a los verdaderos guerreros. Amando a Dios. No hay que estar en el punto. No hay que estar matando gente. No hay que estar sincario. No hay que estar con droga. No hay que se mete cerveza en la piedra de la tira. Aquí están los verdaderos guerreros. Los que le dicen al mundo. No me queremos. Tenemos gloria. Mira, mira como todos los guerreros. Mira, mira como todos los guerreros del mundo. El diablo te perdió. El diablo te perdió. El diablo te perdió para siempre. El diablo te perdió para siempre. El diablo te perdió para siempre. ¡Uh! A veces, hermano, la ignorancia es atrevida. Yo predico en estos lados que Dios me lleva. Y a mí yo no me saco de la droga, no me saco de la droga, no me saco de la droga, yo no sé lo que es eso. Pero me meto los puntos de droga. Con gente enmascarada. Yo he pedido sitio a gente, hermano, que da miedo de verdad. Que ni la policía entra. Y usted se va a sorprender como la gente tiene hambre y un vacío terrible en su corazón. No estoy hablando de que están pensando en la calle porque usted no sabe nada. Estoy pensando, estoy hablando con la gente que lleva tiempo buscando algo en el mundo que no ha encontrado. Que están aquí en esta noche buscando, esperando a llegar a algo. A la madre de Dios, te va a pasar como José, José que le va a ver las llamas. Hoy en esta noche la llama te va a hablar y te dice, vente, vente, vente. Que yo me guardé de las aguas. Vente, que yo me guardé cuando tú tomas en las aguas. Tú no sabías nada, era un niño. Pero en las aguas yo te iba guiando. A la madre de Dios, a mi papá. Yo te fui cuidando. Por eso tenemos gente aquí que hace rato estuviera muerto, estuviera preso. Que están aquí en esta noche. Aquí no te trajo el hombre, aquí te trajo Dios. Aclamando, siento la opción del Espíritu Santo. Aquí no te trajo Dios. Viniste a ver que era el de más adaptante. Ojalá va a ver el de más. Pero si tú quieres, tú quieres la respuesta correcta, tienes que hacer la pregunta correcta. Moisés le digo, pero ¿quién eres tú? Ah, esa es la pregunta correcta. Aquí la cuestión de quién soy yo, mirándolo de otro punto de vista, no importa tanto. Referente a nuestros talentos, habilidades, cualidades, humanas, aquí no importa. Aquí lo que importa es quién te llamó. Mira, aquí está, ¿quién te llamó? Dile, ¿quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Porque hay gente que son llamados. Ellos mismos se llaman. ¿Cuántas? A la madre de Dios, ¿verdad? Aquí la cuestión no importa a quién tú vas. Es que la cuestión que es puerta de ahorita. Y quien te, ¿quién me llamó? A la madre de Dios, ¿verdad? Cuando el día no vea a confrontarte de quién yo soy, también le puedo decir, mira, aquí no importa. Yo sé mi limitación es como un ser humano. Yo sé que no sé hablar muy bien. Yo sé que a veces no se lea ni escribir a la madre de Dios. Pero a ti te llamó Dios. El Dios es todo poderoso. El Dios que tiene recursos. El Dios que tiene comer sin limites. El Dios que tiene comer sin limites. En el texto hebreo son cuatro consonantes. Que ese nombre es un misterio. Se puede definir como el que es o como el que será. Me gusta Dios porque Dios trabaja en tres tiempos. Pero le dijo a mi Señor, voy a trabajar con dos tiempos en contigo. Voy a trabajar en el presente y estoy trabajando en el futuro. Si hay una dimensión que el diablo, el diablo está limitado a trabajar solamente en el presente. Alábanas luego más. Dios trabaja en el pasado, el presente y el futuro. Pero si primero no restauras tu presente, tu futuro entonces será bueno. Alábanas luego ya tiene que comenzar y verás contigo ahora. Para que entonces mañana pueda haber el que más cierra. Alábanas luego. El que es y el que ha de ser. Por eso que Dios tiene que restaurar tu presente. Para que tu mañana sea poderoso. Las decisiones que eran destinos, Satanás sabe eso. Y Satanás quiere que tú vivas en tu presente pensando en tu futuro. Pero Dios quiere que tú vivas en tu presente. Satanás quiere que tú vivas en tu presente. Pero vivas en tu futuro. Dios quiere que tú vivas en tu presente. Pero vivas en tu futuro. Al diablo no le gusta que tú conozcas tu futuro. Y no hay que leer ni la taza. Ni la naranja. Ni los caracoles. Ni la taza de café. Alaba la gloria de Jehová. El libro del profeta Daniel capítulo 10. Había una guerra. Porque venían palabras proféticas reveladas a Daniel. Por eso que había guerra en los águiles. Satanás retiene esa palabra profética de tu futuro. Por eso que hermanos somos expertos diciendo nuestra historia del pasado. Pero no tenemos conocimiento a que Dios nos llamó. Alaba la gloria de Jehová esta noche. Y usted entrevista a un cristiano que le va a salir toda la espera del pasado. Y si son cristianos mucho más. Yo estaba aquí en aquella iglesia. Me hicieron esto. El pastor de Funana. Me engano. Sultano. No me han dejado crecer. Pero pregúntenle acerca cuál es tu llamado. A qué Dios te llamó a hacer. Porque si tú conocieras tu futuro, tu propósito, tu destino. Eso produce sentido de identidad. Por eso es uno de los libros vendidos hace tiempo atrás. El libro de vida con propósito. Pues claro. Si el cristiano muchas veces desconoce de su propósito. Hasta el inconverso desconoce de su propósito. La pregunta adecuada es. No es quién soy yo. Sino quién me llamó. Por favor, pregúntame aquí. ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién te llamó a ti? Estoy a punto de dañar el mensaje. Dile yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Significa el que a mí así mismo se revela con eficacia. O sea, en otras palabras, dice Moisés. Yo me sé presentar a mí mismo. Era muy importante conocer el nombre. A partir de el desierto, Dios va a ser revela como Dios va a iré. Dios va a rastra. Y por ahí bajo, cada nombre tiene su identidad. Para Moisés le dijo, Moisés, yo sé presentar a mí mismo. Mi propia existencia la voy a dar a conocer a través de la manifestación. Quizás tú no sabes muchas teologías, ¿sabes? Quizás no sabes ni el salmo 23. Necesita esto para ser salvo. Tú lo que necesitas la manifestación. La Biblia habla de un ciego. Salmo el capítulo 9 que era ciego de nacimiento. Jesús lo sabe a la vista. Y luego los fariseos interrogan. Y este muchacho con la teología sencilla de la experiencia atribuló a los fariseos. ¿Y para qué Dios levantó un ciego? Para darle a conocer a aquellos religiosos que tienen ojos pero que no veían. Que Dios puede levantar a un ciego y reconocer la grandeza de Dios en un segundo. Arábala y orio de Dios. Los fariseos tenían letras, pero estaban muertos en esencia. Los humanistas saben Biblia. En la universidad de la Biblia, los humanistas saben Biblia. Pero no tienen revelación. Yo conozco gente que sabe la Biblia de tapas a tapas a los mapas. Y la concordancia es también. Arábala y orio de Dios. Pero están secos, están muertos, ratíticos, apáticos. El poder del Espíritu Santo, la letra, como que lo ha matado. ¿Cuántas arábalan así que están hoy? Y yo sé lo que quiere decir en ese texto. Lo que pasa es que lo estoy aplicando como todo el mundo lo conoce. Arábala y orio de Dios. La Biblia dice, Moisés dijo, Pero si digo, no me creerán. ¿Cuántas arábalan a Dios? Si le digo que tú te apareciste a mí, no me van a creer. Dios le dijo, ¿qué tú tienes en tus manos? Una vara. Ellos tiran al suelo. Y dice que se convirtió en culebra. Serpiente. O sea, Dios le dio una evidencia. Diga evidencia. Hecho, capítulo 1, verso 8. Y recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me salí que te digo a Judea, a Samaria, y hasta los confines de la tierra. Pero esa palabra, poder, fue dada con un propósito de dar testimonio. Pregúntale a que estarle, ¿para qué tú tienes tanto fuego? Dile. ¿Para qué? ¿Para brincar? ¿No se apague el fuego ahora? Porque el poder tiene un propósito. Y es testimonio. Era lo que Moisés estaba pidiendo. Y Dios va a entregarme una evidencia de que yo hable contigo. Un testimonio. La palabra testimonio en el que yo significa evidencia. Testimonio es evidencia. O sea, hermano, tenemos gente brincando, lanzando, pero que no hay evidencia de la que Cristo vive en ellos. Aquí nadie va a la radio ahora. Tenemos gente que brinca, que salta, pero en esencia no hay testimonio. No hay vivencia. No, 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 no hay frutos. Alá, bala, llora. Yo no sé, yo no sé qué fuego tú quieras. Hay gente que brinca. Amén, pero son, hablan de la hermana, hablan del tormento en la iglesia. Y queman a la mitad del barrio. Yo no sé de qué tú estás lleno. Yo no sé de qué tú estás lleno. Pero es que está lleno del Espíritu Santo. Hay una evidencia dentro de Él. Recibiré el poder conmigo en el suroso, en el Espíritu Santo, en el mesaje y testigo, en el sur de Israel y Samaria, hasta lo confío de la tierra. Una evidencia. Mira, Satanás le molesta la evidencia. Se supone que cuando aquí se acabe este culto, se apagan las luces, se vaya la tambora, se vaya el piano, se vaya el predicador, se vaya el pastor. Usted en su casa, allá es que comienza el verdadero evangelio. Cuando se trascan estas puertas en la calle, que se vive en el verdadero evangelio y lugar. Porque se supone que la gente que te va caminando, tú seas una evidencia de que Cristo ha resucitado. Una evidencia de que Cristo cambia. Una evidencia de que Cristo transforma al hombre. ¿Cuántos alaban a las luces de Jehová? Una evidencia. La gente diga, pero ven acá, este no está nacido y alabé. Pero ven acá, este es un verdadero paralítico, y ahora está yo caminando. Hablando espiritualmente. Pero ven acá, este hombre no era el mentiroso. Este no era el que se metía a droga. Este no era el que embrollaba. ¿Cuántas alaban a tuve esta hora? De dañar mensaje, alaban a las luces de Jehová. Pero este no era el que estaba brincando, alaban a las luces de Jehová. Ay, de mujer a la mujer, ¿cuántas alaban a Dios? Se dañó el mensaje ahora. Es mejor que se ha casado como 15 veces. ¿Cuántas alaban a Dios? Se fueron alabanza ahora, está bien. Vamos a dejarlo ahí, porque nos metemos en camisa o se va. La gente tiene que venir a una evidencia. Una evidencia. Usted no está 24 horas hablando por la calle lengua. No, no, no. Es que tiene que haber fruto. Y eso es lo que tiene que haber fruto. Diga fruto. Entonces, usted tiene que entender que el poder de Dios tiene propósito. El poder de Dios para ser testigos. Dios es una evidencia. Es una evidencia. Ahí se va. Vamos a dejarla acá. Moisés, ¿qué tú tienes en la mano? Una vara. La tiró, se convirtió, ¿qué? Sí, Dios. Y tu madre dijo, ¿cógela por dónde? Para la pregunta, ¿qué le voy a hacer? ¿La serpiente se coge por la cola así o no? No. ¿Por dónde que se coge? ¿Por qué Dios vale lo que cogería la cola? Esa pregunta se le dice yo a Dios una noche. Oye, Dios. Yo creo que lo que pasó, que hay gente que cogería por la cola, no por la cabeza. Y recibí la respuesta a la revelación y dije, la cabeza soy yo. ¿Cuántos eramos allí en esta noche? Y me dijo, hay gente que están cogiendo el poder por la cabeza y están haciendo con el poder lo que le dé la gana. ¿Se oye? ¿No se oye? Están cogiendo la serpiente por la cabeza y están haciendo con el poder lo que le dé la gana. Y es que los que tienen poder, están utilizando el poder, no para ser testigos, sino para engañar, para maltratar, para herir, avanzar, para allá, avanzar. Voy a venir aquí por la bala de otro papá. Están cogiendo la bala por la cabeza. En una ocasión, Moisés cogió la bala por la cabeza, fue cuando le metió a las piernas de doble, le metió los cantazos. Y el papá le dijo que la bala, ahora no quedó el pie en la peña. Le dio a Moisés, no va a entrar a la cana. Yo quería santificarme, yo quería glorificarme, y tú hiciste el trabajo. Ahora la pregunta es, ¿la piedra botó algo así o no? ¿La piedra botó algo así o no? ¿Sí 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 o no? Eso quiere decir que no importa, siempre la piedra va a botar al agua, porque Dios se mueve conforme a la necesidad del pueblo. El problema lo vas a tener tú. El problema lo vas a tener tú como tú utilices el poder. El resultado siempre va a estar ahí, pero tú tienes que aprender a manejar el poder de Dios, porque te puede cortar la salvación de tu alma. La gente que está cogiendo el poder por la cabeza. Porque graban CD listo y dice, no, ahí en Puerto Rico hay una que cobra mil dólares por canción. El diablo se la va a llevar. Botó y CD. ¿Cuántas agapas había en esta red? ¿Qué la gente no está? El cantante que usted le canta las canciones. Invítalo a quien le va a cobrar dos diez mil dólares a cantar. El diablo se lo va a llevar con todo y CD. Aunque tenga un fama y aunque cante el libro. Alaba el talento, a ver que Dios da el innato. Alaba el talento del baño. ¿Usted sabe eso? ¿Sí? Son innatos, son hace. Por eso usted dice, pero ven acá, ¿por qué no se lo quita? Porque es innato. Utiliza eso para la gloria de Dios o para la gloria del diablo. Y tenemos gente utilizando el poder que Dios le dio. Alaba para hacerse rico de millonarios. ¡Ando, Dios mío! Y voy a repetir lo que dije aquí. Lo que dije en República unos meses atrás. Hay muchos ministerios que han salido de este país poderoso de Dios. Pero yo no sé qué le pasa a la gente que cuando se mudan para los Estados Unidos se dañan. Ven dos o tres cuartos y se dañan. Se olvidan de la doctrina, se olvidan de la santidad. Se olvidan de todo. Amén. Se olvidan de tres vientos, de cuatro vientos. ¡El diablo se lo va a llevar! No te olvides nunca de dónde saliste. Se le dio el mensaje. La serpiente le dio tres señales. Con esto finaliza. Y le dijo. Y yo no soy, yo soy, yo soy medio gago. Uno los tres probando. Bonita se escuchaba mejor. Métela ahí, cargona. Escuche bien. Le dijo, yo soy medio gago. Y yo va a sentir, no le dijo. ¿Acaso yo no conozco a tu hermano que habla mejor que tú? ¿Acaso yo no conozco a Aarón que habla mejor que tú? Que sabe leer, que sabe escribir, que sabe multiplicar, que sabe sacar la raíz cuadrada. Que sabe, amén, álgebra. Que sabe, amén, yo le doy nombre ciencia. Que sabe física. Amén, yo le doy nombre Jesucristo. Pero a mí me plasió. A mí me plasió con él de a ti. Porque tú sabes que es la debilidad de Dios. Yo me llorifico. Dios está buscando gente a mente eficiente. Para él llevarse la gloria. Para que la gente vea todo. Para que Dios me ha entregado. 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 Ay Dios va. La Biblia dice. Cuando quiero sentir claro esto hermano. Tengo que hacer específico. Entonces tengo un problema que a mí me gusta un poquito enseñar. Y a veces lo hemos dejado por ahí para abajo. Y la Biblia dice. Que Pablo le oró a Dios. Y a Dios. Jesucristo le dijo. Mira. Pablo le dice. He orado tres veces al Padre. Y él me ha dicho. Bándate a mi gracia. Porque mi cual se me ha llevado de él. A Dios. A Dios. Pero cuando hablamos de debilidad. No estamos hablando de pecado. Estamos hablando de una deficiencia. Que se creía que Pablo tenía una enfermedad. Sí. Porque hay gente que yo mucho fuera adulta. Pero por netario. La cívica. Esa es la debilidad amiga. Esa debilidad te va a llevar al infierno. Lo que estamos hablando es la debilidad. De la deficiencia. Que usted como humano. Tiene un límite en su sabiduría. Tiene un límite en su fuerza. Usted se enferma. Usted se cansa. Ahora estamos hablando con los humanos. No estamos hablando de la con su hermano. Sigo la mujer maravilla. Alaba de él. Estamos hablando con la gente que se cansa. Que se agota. Y obede a Dios a Guijón. Que lo bofetee. Mira que está lo de. Dile de Benkman o te van a bofetear. Dice. Pero Dios lo permite. Porque Pablo dijo un secreto. Dijo mira. Para que las revelaciones no me sobresalten. No me pongas medio altivo. Ni me creas la última Coca-Cola del desierto. Y no llega jugo limón. Alaba de él. Para que entiendas que todavía tú sigues siendo humano. Que todavía lloras como lloras. Que todavía tu corazón se quiere. Que todavía la fuerza te falta. Que a veces como que desmayamos en la fe. Que a veces me visita la mura. ¿Cuánto hablamos en avión esta noche? Y Dios llama a estos seres humanos. Lleno de debilidades como seres humanos. Para que entonces la gloria y el poder de Dios. Se haga fuerte en ti. Y al final del día. Tú tengas que dar la gloria a Dios. ¡Gracias!